el helado es la clave helado 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 Hola, buenos días. Te invito a comer unos helados en el puesto del frente. Ok. Nos da dos helados por favor. Y bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Flores. Encantado Flores, mi nombre es Raiminti, ¿eres de esta zona? No, yo soy del estado de Texas, soy texana, situado en el sur de este país Estados Unidos, helado de Oklahoma. Pues entre tú y yo si hay una distancia considerable, yo soy del estado de Oregon, ubicado en la región noroeste de los Estados Unidos, limita al norte con el estado de Washington. Se dice que por allá está habiendo una tensión con las tribus indias, ¿no? Si la verdad, no se están cumpliendo mucho los tratados. ¿Y qué trabajo estás ocupando? Soy una chica de salón, entretengo en los bares con mi danza y música. ¿Y tú a qué te dedicas? Solía ser un cowboy, pero desde pequeño sueño con ser sheriff de algún pueblo, así que en este momento me podría considerar un pionero. A mí también me gustaría defender a las personas inocentes de los forajidos, no quiero que les pase lo mismo que a mí. Pero bueno, si no es muy intrusivo, ¿me podrías mostrar tu querida arma? Claro sin ningún problema, la verdad es que me encanta, te presento a la gran Smith Wilson, modelo 3, es un gran calibre. ¿Te gustaría ver cómo la uso? Eso sí me encantaría verlo. Aún no es el momento, solo la ocupo en cuestiones de consciente y real importancia. Muy bien, así es un real sheriff. ¿Y usted doncella, lleva algún arma? Pues claro que sí caballero, en el salvaje oeste no hay ningún lugar seguro, ¿por qué crees que se llama salvaje oeste? ¿Por los bares? No tanto por eso, por aquí, la ley y el orden son escasos, tienes que cuidarte muy bien y no meterte con cualquiera. Y por eso siempre llevo mi querida arma conmigo siempre en mano, te presento a la gran, cortejército de acción simple, S.A.A. Dios mío, qué arma más hermosa, si solo pudiera tocarla. Cuidado con donde pones tus manitas señorito. Perdón, perdón, no es muy común verla, y encima tan brillante, la has llegado a usar, ¿o la limpias mucho? Por suerte no la he usado, y me gusta limpiar mucho, es muy importante para mí. Si no suena muy intrusivo, ¿por qué es muy importante para usted doncella? Es una larga historia, te la contaré, esta pistola representa para mí de las cosas más importantes en mi vida, me la regaló mi padre cuando era pequeña, me dijo que era su más valiosa posesión, y que me la quería dar a mí por ser su hija, mi padre era el gran sheriff del pueblo, pero un día cuando fuimos a celebrar el nacimiento de mi doceado hermanito, sufrimos un ataque de los forajidos. Yo, mis hermanos y mi madre escapamos de ahí lo antes posible, y mi padre se quedó a defender para que nosotros lográramos escapar, cuando escapamos, se oyó un tiro, y la casa salió volando por los aires en una ardiente explosión, no quedó rastro de nada, nos tuvimos que mudar de lugar por la inseguridad que teníamos en ese pueblo, y comenzamos una nueva vida, pero desde la ausencia de nuestro padre, ya nada ha vuelto a ser lo mismo en la familia. Perdone mucho dama, ven aquí un momento, no pasa nada. Lo echo de menos, era un gran hombre. No te preocupes, se sacrificó para que su familia estuviera bien, su esposa, hijos, y también que estuvieras bien tú, no te sientas culpable, solo quería que estuvieras bien, venga no pasa nada, seguramente a él no le gustaría verte así. Tienes razón, y por eso, esa es la única razón por la que quiero detener a los forajidos, para que niños, no sufran lo mismo por lo que pase yo. No pasa nada, te comprendo, y como sheriff, te prometo que en cualquier momento protegeré cualquier vida humana que esté en peligro. Pues pongamos eso a prueba hombre, ni se te ocurra girarte señorita, que aprieto el gatillo y bye bye. Hazlo y verás que lo siguiente que te pasara será peor. Uy que miedo, el príncipe va a salvar a su princesita, esto no es un juego tortoristos, dame todo lo que tengáis o la señorita muere. Atrévete y verás que el primero en apretar el gatillo soy yo. Uy que mal, no te va a poder rescatar, que pena, que pena mujer que tengas a un hombre tan tonto e imbécil como tu compañerito, suerte y que veas al espíritu. Muchas gracias amigo. No en serio muchas gracias, pero una pregunta, que caramba y de donde cojinete ha sacado esa arma. Ok. Gracias. Bajesquitur, bueno. Muchas gracias por haberme salvado, por haber salvado a esta mujer, o mejor dicho, a esta princesita. De nada señorita. ¿Te gustaría hacer algo? Claro damisela, demos un paseo por el parque. Si es contigo, me va a gustar mucho. Pues arreando dama. No. 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 ¡Gracias!